Aplausos Tantas cosas por esto Usted la creo que tienen escrito ¿No se ve bien? ¡Aquí está lleno! Ahí donde aplaudimos Eso consulta el nuevo con ustedes, a la cica, venidos ¿Tienen que tener mensajes? ¡Aquí! ¡Esta noche es hecho! ¿Y ustedes cómo se llaman? Aladí ¿No te puedo decir D? ¡Ay, muy bonito! Creo que me golpea muy fuerte la cabeza ¡Ay, Chaco! Espero no haberte changuzcado ¡Dé! ¡Hace filetos que no nos vemos! ¿Cómo están? ¡Bien! 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 Espera ¿Qué? ¿Tú no eres azul? Lo que pasa es que mi último amo ¡Muy bien! ¿Qué es lo que vas a desear de mí? ¡Lucir siempre impresionante como yo! ¡Estar atrapado sin salida! ¡Yo soy el siempre invitado pero nunca igualado! Igualado, 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 igualado ¡Soy el género de la lámpara! ¡Ya estamos aquí para cumplir sus deseos! ¡Gracias! 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 ¡Esto es! ¡Tres para hacer sacos! ¡Y uno más cero naranja dulce! ¡Estamos en un lugar! ¡Estás en un lugar! ¡Vamos! Creo que no me estás entendiendo ¡Mejor sientas en el lado del Dr. Garza! ¡Y dejo yo te lo explico! ¡Iluminando este cenalo con mi creatividad! ¡Está lindo! ¡Vishe! ¡A caminar y bajo aunque nunca hay vacina! ¡La suerte es mi amor! ¡Gracias! ¡Con la grama que va a jugar! ¡Ya estamos aquí para cumplir sus deseos! ¡Gracias! ¡ Pero no! ¡Gracias! ¡Si sound baby! ¡Lo espero que haya venido! ¡ addition%, facts! ¡Oh! ¡Un amigo que me dices! ¡Ja, ja, ja! ¡La vida es suerte! ¡Y yo, don耆! ¡Es sí lo que me die Ida! ¡Quieres un amigo que Adent! ¡Esto es tu orgullo! Este can't be a minute shot Aquí me dicen que me lo tengo Y un poco más se va a acabar Algo llena de estar y todo es la fe Morrante, ayúdate En tu camino de fin Agua, ayúdate Agua, ayúdate Agua, ayúdate Ya, 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 ya Esto puede lo hacer Esto puede Esto aparece Esto veo aquí Uy, ven aquí Agua Agua, agua, agua Con el ojo así Cada chica desaparece Y un poco más se va a acabar 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 No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!